Recuerdo aquella noche Cuando juntos salimos recorriendo aquellos caminos los dos juntos perdidos Yo quiero contarte como me he sentido desde el primer día que nos conocimos Sé que somos amigos, lo sé Y quisiera saber que es lo que sigue después Quiero volverte a ver y pasarla muy bien Y esta rola la compongo esta noche que te pienso esos sonidos que la neta yo no dejo de pensar Será que tal vez tú te sientas de la misma manera o yo solo pierdo mi tiempo En querer conquistarte, enamorarte Pase lo que pase yo todo mi amor pienso entregarte Y ya dime Ya me he perdido en tus ojos, me tienes todo loco Me confundes pensando que te quieres Será que yo solo me estoy enamorando Tú no sientes nada y solo estoy exagerando Dando la respuesta de que sientes algo Y mi corazón no seguir lastimando Dando la respuesta de que sientes algo